¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Miércoles. Uy. Sí. Acá andamos con COVID, pero bueno, ya me tomé un ibu. Vamos a ver si me siento mejor para la que ande de la noche. Hoy se corta semana. Es la peor. Es la demás hija de puta. ¿Te pinta caer? Te paso direct. No me cabía una. No sé cómo, pero la casé. ¿De dónde sobo? Con este ya, con este ya fue una charlita peora. No, no. Me contestó, me contestó. Ok, jaja. Sí, eso no fue un copypast. Amo la onda que le pones. Ay, no, pobre Niko. Así que sos chica fitness que bien lo vio. No, Niko, no. No, por favor, te pido mis disculpas, Niko. Yo nada tan divertido. En la hora del almuerzo, te laburo. Y sí, el vino me encanta de todas sus formas. ¿De qué parte sos? Ay, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué le pongo? Le pongo que es una joda para la showmatch. Digo, es una joda. Estoy en el stream. Seguí la, la sigo o no, pobrecito. Es que le puso toda la onda. Yo pensé que me iba a mandar a la mierda. Ahora es donde arranca el chamuyo. Ah. ¿Qué es tu día? No, pobre este. Que termino de rendirme estoy. Niko, queda descartado. Porque si accedió es porque va a clandestinas. Entonces, este tiene COVID. Testamento apoyándolo por su carrera. ¿Le mando un texto motivador? Bueno, dale, dale. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. La tía Nelly. No, ¿cómo se llama el que te revise la próstata? Todo sea por terminar la carrera de... ¿Cómo se llama? Proctólogo. No, 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 no. No, qué mierda le escribo. Por favor. Qué digo. No bajen los brazos. Salud, qué tengo. Metí a Chivo ahí. Metí a Pulisierre en zona. No, no, está escribiendo. No quiero ver lo que pone. No quiero ver lo que pone. Ay, qué vergüenza. Qué vergüenza. Ay, estamos de vuelta. Ay, ustedes no ven. Fue gracioso. Les juro que fue gracioso. Cuenten. Les juro que fue gracioso. Ay, estamos de vuelta. ¿Quién no va a abandonar vivo cuando no era Chivo? Cuando usó Rengona. ¿Y quién no quiere ver penes? Aparte están re buenos los pibes, boludo. Yo no quiero, tipo, que no me hablen. Eh, la gente de Tinder es recopada igual, eh. Pero mal. Nico. En mi historia. Listo. Le hablo a Nico. Listo, Nico. Fuiste Nico. Caíste en mis garras. Le hablo porque... A ver. Ahí lo seguí. Hola, Gordy. ¿Cómo estás? No, no. Lo atribuemos a este por Gil. Ah, ¿por qué? Ay, Gordy. Same, boluda. Le pongo Same, boluda. Si me contesta, le pongo llamar Same que me siento mala. Uy, este... Fá, no puede ser que estén todos tan buenos en Tinder. ¿Qué onda con el Duco, boludo? ¿Qué cosa Tinder? Entro a Tinder, me encuentro al Duque. A ver, ¿qué onda? No se sabe que es redonda. No, le ponía eso. Está buena porque cada conversación puede ser distinta, miren. La idea es hacerle reír hasta que se olvide que sos TikTok. Same, mica, Same. Preguntale si es vegano. Bueno, dale, le pongo. Hola, ¿sos vegano? Porque yo no hablo con gente que consume carne. Mira, la más estúpida. ¿Por qué? No, Rompi. Ay, me encanta la zanahoria. Creo que en el horosco... ¿Qué tiraba? ¿En el horosco pochino? Pero para vos... No, qué monía. Esto es lo más divertido que hice en mi vida, ¿verdad? El loco abre el chat y tiene 400 mensajes diferentes. Aparte, re bipolar era, ¿no? Tipo, de repente se le preguntaba si comía carne, qué sé yo, cualquier cosa. Ahí te sigo en Instagram, ¿no? ¡Ah! ¿Me tira esa? No, es que no tengo Instagram. Mi vida de sicaria no me lo permite. Soy tu sicaria. Me pongo fina. A ver, Todavía. Uy, me puso un corazón. Le hablo como una maldita zorra. Como una maldita bitch. Como una maldita perra le hablo. ¿Qué pasó, bebé? Te quedaste sin palabras. ¿Bardeo uno? Tipo, lo bardeo con todo. Si lo bardeo me va a re desconocer. Para mí se va el mal alto bardo con este. Con Rodri. Me pasa que yo te lo peso entonces. Pero andate a carar, pelotudo de mierda. La concha de tu madre le pongo. Diablo, señorita. ¿Quién carajo te pensás? Vamos a ponerle todas las puteadas censuradas. ¿Por qué censuraba, no? Pero andate a... ¿Quién carajo te pensás que sos, eh? Pelotudo. Chupame bien la con... Lo re bardeaba. Este me cancé en el match. Este me cancé en el match.